El Instituto Nacional Electoral entregó 108 preguntas seleccionadas para el primer debate presidencial a los moderadores, los periodistas Dennis Merker y Manuel López San Martín. Ambos se dijeron honrados de participar. Es un honor, imposible no aceptarlo, como la ciudadanía también creemos debe aceptar el participar en cualquier trabajo que convoque el INE. Adelantaron que para evitar suspicacias y rumores dejarán hasta el final la selección de las 30 preguntas que harán a las candidaturas la noche del próximo domingo 7 de abril. Las 30 finales, las 30 que se pondrán sobre la mesa en el debate del próximo domingo, las definiremos hasta el último momento, digamos hasta el fin de semana, de manera que no haya ningún tipo de suspicacia ni de rumor, al contrario. Lo que buscamos es acompañar este trabajo que ha desarrollado desde un inicio con mucha certeza y con enorme transparencia el Instituto Nacional Electoral. Con esta decisión, dijeron, pretenden abonar a la certeza y despejar inquietudes sobre la organización del primero de los tres debates pactados. Para darle mayor certeza y evitar una serie de inquietudes que se han podido manifestar, tanto Manuel como yo hemos decidido que nos quedaremos con las preguntas, nosotros cada uno por su lado las vamos a estudiar y se definirán hasta el último momento. La presidenta de la Comisión Temporal de Debates, Carla Humphrey, les enfatizó la confianza que el INE pone en sus manos. Tenemos mucha confianza en que todo saldrá bien, en que cada una de las decisiones que se han tomado ha sido por unanimidad, han sido confirmadas por la Sala Superior. Y detalló que a cuatro días del primer debate, en el INE afinan los últimos detalles. El Instituto Nacional Electoral está listo para este debate, estamos dando los últimos ajustes, estamos en la preparación del foro de la Sala de Consejo, que será utilizada por primera vez como foro para un debate presidencial. Con uno, Agustín Velasco.